Me invitaron a salir otra vez y dije, okay, ¿pa' dónde vamos? Pensé que íbamos a tomar un café, pero después no fuimos por una copa Una otra vez, otra vez, reclamó un tequila, un cajillo, un poco, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? 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 Yo me soy jajón, como yo en gusto te lo entero Y se reúne, es que me dijo que pago en mis ojos Que me senté, es que pasaba en mi vida ¿Qué me pasó? Eso no soy yo Solo me gustaron, que me pade loca Y me trajo, por eso no te amo Quítame la nota, no me entero Que si tú me vas, yo te muero el pelo Solo estaba, que me pade loca Eso no soy yo No, 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 solo estaba Eso no soy yo No, 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 solo estaba ¿Qué? Yo no sé cuántas copas fue que me tomé Cuando me miré, cuando me quedo pegué de corte Quítame la boca, amiga, hasta el primero es contigo Estaba en el sentido de mi vida Estaba en un espíritu Que se va a dejar de mi cuerpo Y me deja en el coberto Cuando descansa, se quita en el cielo Y con la víbora que no se alimentó Fuimos por una copa Una de otra de otra Me clamó el tequila en boca Mira qué cosa tan peligrosa Solo estaba, que me pade loca Solo estaba, que me pade loca Y me pade loca Que se lo tengo Y también lo traje lo manguero Que si tú me vas, yo te muero Solo estaba, que me pade loca Eso no soy yo ¡Gracias por ver!